Hola, Mother Goose Club. Voy a ir a jugar con mi amigo. Espero que esté en su casa. Hola. ¿Te sientes bien? No. Estoy res... ¡Achú! Estoy resfriado. ¿Fuiste al doctor? Sí. Me dijo que debía descansar mucho. Estoy enfermo. No creo que pueda jugar. Tengo tos. No te acerques mucho. Aquí viene el estornudo. Cuando me recupere, entonces jugaremos. No te preocupes. Jugaremos cuando te sientas mejor. Ok. Voy a ir a comer sopita de pollo y a descansar. Nos vemos pronto. Adiós. Que te mejores. Gracias. Enfermarse no es divertido. Me voy a ir para que mi amigo descansar y se recupere. Adiós.